Muy buenas tardes, estamos aquí del Hotel Guaraní Asunción presentando a este músico en ascenso, JD The Voice ¿Cómo estamos? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes, de verdad estoy muy contento de estar visitando nuevamente esta tierra tan hermosa como es el Paraguay que es la primera vez me ha recibido como un hijo más dentro de su casa y bueno, en esta tarde maravillosa estaremos hablando les estaré presentando todo lo próximo que voy a hacer ahorita en esta ira promocional, ya como solista ya mucha gente lo sabe por las redes sociales y vamos a estar hablando un poco de lo que es mi tema promocional de todo lo que se viene haciendo para que todas las personas que me siguen por medio de las redes sociales puedan saber más de lo que vengo haciendo acá en este país tan preciado como lo es el Paraguay ¿Cómo definís a tu estilo musical? Ahorita estamos por una línea que gracias a Dios en el mundo entero se permite hacer muchísimas fusiones como el género latino tropical urbano es el estilo que es una fusión de ritmo, ritmo latino como la salsa, la bachata en este caso se le agrega el reggaetón y es una mezcla de ritmo que de verdad ha causado muchísima sensación en el mundo entero para mayor ejemplo los grandes exponentes, mis grandes hermanos Chino y Nacho de allá de Venezuela que están representando el mundo entero y eso para mí es una satisfacción de ver que Venezuela tiene tanto talento y yo que ahorita estoy emergiendo de verdad que me siento muy contento por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está por venir y vienen grandes cosas ¿Tu primer tema como solista? Sí, estamos promocionando un tema que se llama Si te vas es un tema que lo produje bajo la mano de LP Studios en los estudios LP Venezuela bajo la mano del productor Lino Paz Peter, el artesano musical y un gran escritor venezolano que se llama Rubén Darío mejor conocido como Charlo y de verdad que estoy muy contento con este equipo porque fue algo bien bonito estar reunidos hablando qué tipo de tema queríamos lanzar al mercado ya ahorita yo como solista y dentro de esa discusión elegimos hacer el tema Si te vas que es un tema reggaetón tropical, bien bailable pero es una letra bien romántica JD siempre trata de hacer canciones románticas que enamoren a la mujer enamoren a la mujer del mundo entero que tanto lo necesitan Así es y después de hablar un poco de este primer sencillo también a modo de primicia nos estuviste comentando que ya vas por el segundo Sí, ahorita el disco bueno, en realidad ya voy por el cuarto tema de mi primer material discográfico pero vamos a lanzar un segundo promocional que se llama Me gustas tú y el tema se las trae porque es un tema que es bastante reggaetón reggaetón, reggaetón pesado pero también su contenido es bien romántico y es un estilo que me ha costado un poco como te explico digerirlo, ¿me entiendes? porque yo venía haciendo yo soy cantante nato de balada pop de bachata soy muy romántico y ahorita cambiarme directamente al género urbano me ha costado un poco pero de verdad que todas las pruebas que hemos hecho todo lo que se ha grabado ha salido bastante bien Decime, ¿qué mensaje puedes dejar al público? a los que quieran conocer a JD bueno, me pueden encontrar por las redes sociales por allí podrán ver todo lo que vengo haciendo las entrevistas, los conciertos me consiguen en todas las redes sociales como JD The Voice en Facebook, Instagram, Twitter por ahí me pueden encontrar gracias a ustedes de verdad por el espacio, por el cariño que siempre me han brindado y por acá por DATA TV no se pueden perder esta entrevista de JD The Voice en todas las redes sociales y de verdad que súper, súper, súper agradecido por esta gran entrevista y que Dios me los bendiga JD The Voice bueno, pueden encontrar mi tema promocional si te vas en YouTube si te vas video lyric y ahí podrán disfrutar toda la canción y para que se la aprendan mucho más rápido por eso la hicimos tipo video lyric salen las letricas mientras van cantando y así se la van a aprender súper, súper rápido y agradecido con todo el apoyo de todas las personas que día a día visitan mi canal de YouTube y eso no tiene precio de verdad, muchísimas gracias disfruten el tema si te vas de mi nuevo promocional JD The Voice nota exclusiva para DATA Moda